El Papa Francisco se mostró profundamente dolido por la balacera registrada la víspera en una escuela del norte de Miami, durante la cual perdieron la vida 17 personas y manifestó su cercanía con todos los afectados. Esto en un mensaje enviado a nombre del pontífice por el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin, y dirigido al arzobispo de Miami, Thomas Gerard Wesky. El texto, redactado en inglés y dado a conocer por la sala de prensa de la Santa Sede, habló del trágico episodio de violencia y aseguró la cercanía espiritual del líder católico a todas las personas afectadas por este ataque devastador. Además, señaló que reza para que un Dios omnipotente pueda conceder el reposo eterno a los muertos, la curación y el consuelo a los heridos y afligidos. Invocó también para todos las bendiciones divinas de paz y fuerza, en la esperanza de que tales actos de violencia puedan cesar. Hasta ahora, suman 17 las víctimas mortales del ataque en la Marjorie Stone en Man Douglas High School de Parkland, en el estado de Florida, donde un exestudiante interrumpió abriendo fuego contra todos los presentes. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.